Hola a todos, soy Álvaro de Míkergal y bueno, este es un pequeño vídeo resumen a modo de actualización de cómo llevo el tema del CNC. Un poco el problema que tenía es que el eje X no era muy rígido y tenía mucho movimiento aquí, entonces a la hora de fresar no fresaba del todo bien, esto quedó muy endeble lógicamente. Pues sin más nos ponemos a desmontar las piezas antiguas y montamos las piezas nuevas, así que vamos al lío. Bueno pues como veis ya hemos terminado de desmontar todo lo que había que desmontar de la CNC, digamos las partes antiguas y nada, ahora el siguiente paso será coger las piezas nuevas, volver a montar las ruedas, montar cada uno en su sitio, roscar agujeros, ese tipo de cosas y volver a montar con el eje X nuevo. Vamos al tema y veamos cómo queda el nuevo eje X. Lo que haremos ahora es que antiguamente nuestro eje X si recordáis llevaba solo una barra en este sentido, entonces ahora lo que hemos hecho es que hemos modificado esta placa para poder colocar dos perfiles que es tal que así, ¿vale? Entonces llevará dos aquí y dos aquí, con lo cual unos tres ejércitos va a quedar bastante más rígidos. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es juntar estos dos perfiles. Para juntar estos dos perfiles lo que voy a hacer es taladrar uno de estos con un agujero pasante de arriba a abajo y después simplemente colocaré una tuerca en este carril y un tornillo en este carril y con el agujero que he hecho en esta barra de aquí, pues podré apretar el tornillo que está metido por este carril. Ahora voy a taladrar esto y os enseño exactamente cómo quedaría. Bueno, ya tenemos el perfil taladrado, como podéis ver, entonces ahora lo que haremos será lo siguiente. Introduciremos los tornillos en el carril tal que así, ¿vale? De modo que la cabeza del tornillo se nos desliza por el carril y haremos lo mismo con las tuercas. Entonces ahora, lo único que tenéis que tener un poco de cuidado es que tenéis que ir apretándolos poco a poco todos, porque lógicamente cuando apretamos este, pues este lado baja, este sube, entonces no puedes apretar este todo del tiro, este, este... Tendremos que ir apretando poco a poco todos. Una vez que tenemos todo atornillado, nos queda una cosa tal que así, que son dos perfiles unidos. Entonces ahora ya podemos empezar a colocar nuestras placas aquí para seguir montando nuestro eje. Bueno, se me ha cortado un cacho de vídeo que se quedó sin batería la cámara, pero bueno, y para que podáis ver cómo ha quedado ahora mismo. Vale, con las dos barritas, ya hay atornilladas una contra la otra, con el musillo por el medio y demás, todo montado. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como podéis ver, ya hemos acabado de montar todo el eje X y Z de la CNC. Nos quedan dos o tres cosillas, sobre todo nos queda el tema de agarrar los husillos a cada uno de los carros para que la máquina se mueva, pero esto ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, en el que ya nos meteremos con el tema de la electrónica, con la CNC Shield de Static Boards, el Arduino Uno y todas esas cosas, y ya en el siguiente vídeo hacemos el tema del cableado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de montaje de la CNC y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de CNC. ¡Gracias! 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 Gracias.